Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 3 más allá de Gotham Y en este video pues vamos a hacer el desbloqueo de un nuevo personaje Así que vamos a entrar por esta puertita, ahora mismo estamos en la sala del mal Muy bien, vale, por donde tenemos que ir, por aquí no, es por este lugar Ahí tenemos la ficha de un personaje, ahora mismo pues vamos a conseguirla Montamos las piecitas estas, ahí está, muy bien Vale, ahora tenemos que ponernos con Cyborg y el traje de electricidad Ahí está, muy bien Y bueno, de esta forma pues vamos a poder conseguir la ficha de este personaje que es Tornado Rojo Ya lo tenemos desbloqueado Vale chicos, pues ahora mismo vamos a comprarlo, entramos en el menú de nuestros personajes Y aquí lo tenemos, nos va a costar 23.500 moneditas o piezas de Lego Ahí lo tenemos, vamos a ponernos con él Y vamos a probar que habilidades, poderes tiene Como pueden ver, pues puede volar ¿Qué más? También lanza unas ráfagas de tornados Y también tiene este rayo rojo Así que está buenísimo de momento De todos los personajes que llevamos desbloqueados el día de hoy Este es uno de los que más me gusta Me encanta como vuela Anda y también tiene el ataque Tornado Está buenísimo Me encanta Vale chicos, pues si me he olvidado de algún poder o habilidad que tenga este personaje Ustedes me lo dejan en los comentarios Así que bueno, espero que os haya gustado este gameplay Like y favorito si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay